Hola a todos, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Yo acá estoy para traerles un video un poquito random, la verdad. El título del video puede que les cause curiosidad o que digan Estaba mirando Instagram y dije, tengo que compartir las cosas que me molestan de Instagram Las cosas que no me gustan con mi gente, con mi gente bella. A ver si ustedes piensan lo mismo que yo o les molesta otras cosas. A ver, en realidad lo que voy a hacer es contarles un poco las cosas que me molestan de Instagram No de la aplicación en sí, sino del modus operandi de la gente, del comportamiento instagramero, digamos. Y además de eso, cosas de Instagram que me parecen curiosas. De momento puede que no me entiendan, pero me voy a ir explicando poco a poco y ya me van a entender. Y a ver ustedes si comparten algunas de las cosas que a mí me parecen curiosas De algunas de las cosas que a mí me molestan Ya me contarán ustedes aquí debajo. Bueno, empezamos con el video. Bueno, la primera cosa que me molesta A ver, puedo vivir con ellas, obviamente. Es un video para entretenernos, churris. Nos entendemos, ¿no? No es nada de vida o muerte esto. Yo soy un poco exagerada también. A veces digo, esto lo odio, esto lo amo. Y vieron cómo somos los argentinos. Que es todo así como... A lo vez que no me molesta. La primera cosa que me molesta es... Creo que todos ya nos dimos cuenta de este modus operandi que creo que no sirve para nada. Explico. Esto de que una marca o una persona te siga y después, no sé, a los... No sé, al rato o al otro día te deja de seguir. Todo para que uno preste atención, se meta en su perfil y lo siga también. La verdad es que esta acción de marketing me parece malísima. No sé ustedes, pero no funciona, chicos. Yo no sigo a nadie ni a ninguna marca que me haga eso de... Como que me toca timbre, ¿no? Me toca el timbre y se van. O sea, no. No sigo a ninguna marca de bronca aparte. Porque me da tanta bronca que me hagan eso. No sé a ustedes qué les parece. Si les parece que les funciona. Si ustedes me han seguido o siguen marcas o personas que le hacen eso. De que le tocan el timbre y se van. Bueno, eso por un lado. Que creo que ya la gente de marketing se debe haber dado cuenta que no funciona eso. ¿Oh, sí? Aparte me imagino las empresas de, por ejemplo, no sé, una marca. Me imagino que tienen al pobre chico de redes sociales con un Excel poniendo. A este le di seguir. En 10 minutos, dejar de seguir. No sé cómo lo manejan. No lo entiendo. Yo sigo muchos perfiles de recetas. Gente, personas que comparten recetas. Me molesta muchísimo esta cosa ahora de mendigar amor. Yo, a todo esto, hago un paréntesis. Yo soy cero instagramer. O sea, por eso me puedo dar el lujo de estar diciendo todas estas cosas acá. Loser. Si van a Instagram van a ver que yo no tengo tantos seguidores y no le meto caña. No le meto tanta caña a esa red social. Yo me siento cómoda acá en YouTube. Esa cosa de estar mendigando, cariño. O sea, me pones una foto divina de una lasaña. Y abajo me pones lasaña de berenjena. Si querés la receta, poneme un corazón, dame un like y yo te subo la receta. Mabafancu. Poneme la receta. Ahora, a ver, como te digo una co, te digo la O. Yo, o sea, vamos a abrir aquí el manual del buen usuario de Instagram. Yo, como buena usuaria, obviamente que sí. Hay unos mosquitos dando vueltas. Como buena usuaria de Instagram, cuando me guardo una receta, obviamente que lo primero que hago es darte un like. Te doy un like y me guardo la receta. Es lo mínimo que puedo hacer, obviamente. Así que chicos, por favor, hacer lo mismo. Si te vas a guardar una publicación, ya sea una receta, un tutorial de algo, lo que sea, dale un like. O la gente que tiene un blog. Entonces te dice, receta de berenjena. Si quieres la receta, ve a mi blog. Mira, yo entiendo que hay gente que está en una oficina todo el día con la computadora. Porque a mí me pasaba cuando tenía ratos libres. Y entonces entiendo que la gente que por ahí está en la oficina se mete a un blog y pueda mirar la receta o lo que sea. Pero si yo estoy con mi teléfono en Instagram, no me voy a ir de la aplicación para ir a mirar tu receta. Me la quiero guardar en Instagram. Entonces ponme la receta en Instagram y ponla también en tu blog. Que la gente que le gustan los blogs va a ir al blog, seguramente. Pero no me hagas ir a un blog porque no voy a ir. Y como lo hago yo, le pasa a mucha gente porque esto yo lo he conversado con amigas. Conversaciones serias, serias si las hay, ¿eh? Para eso me la busco luego en internet o en YouTube. Otra cosa que me molesta mucho son esas cuentas de Instagram. Que un día de lluvia, divi, un día de lluvia que a uno le apetece. Que dice, qué linda la lluvia, no sé qué. Hay veces que la lluvia te caga el día. Pero hay días que uno dice, qué bonita la lluvia. Me viene bien para estar en casa, por ejemplo. Y esas cuentas de Instagram que te dicen, hermoso día de lluvia. Para ordenar los cajones. Con este día de lluvia, hoy puedes ir a ordenar las alacenas. ¿Ah? ¿Perdona? No me mandes a ordenar. Mándame la lista de las mejores series de Netflix. Para que yo me siente en mi sofá. Con mi pororó. Con mi pochoclo. Con mis palomitas de maíz. Con mi helado. Con lo que sea. Y me siente a mirar una serie en Netflix. No me mandes a ordenar, que eres mi madre. Oye, no me mandes a ordenar, eh. Un día de lluvia. ¿A vos te parece que me tengo que ir a ordenar cajones? ¿Que me tengo que ir a hacer el cambio de armario? Estamos todos locos. Desconfío de esas cuentas. Me mandan a ponerle bicarbonato y vinagre al lavarropa. Un día de lluvia. Estamos todos locos. Un sábado de lluvia divino. Para estar sentado en el sofá mirando una película. Otra cosa que no soporto. No me etiqueten en sorteos. No participo en sorteos para no hacerle a la gente lo mismo que no me gusta que me hagan. No sé por qué. No sé. Es algo superior a mí. Yo lo siento. A lo mejor es otra campaña de marketing que funciona súper bien. Pero a mí me pone de los nervios que me etiqueten en sorteos. Yo creo que es mucho más efectivo que la persona replique la publicación en sus stories. Hay otras formas de hacer conocer una marca, me parece. Yo no soy erudita en nada de esto. Hablo como usuaria, como las cosas que me molestan y las que considero que no, no sé, más efectivas según mi visión de ciudadana. Madre mía, qué manera de decir pavadas, chicos. Espero que se estén riendo al menos porque es un no parar. Y veo un sorteo. A veces que veo sorteos chulos. Así que dice, bueno, no sé, sortean algo. Un iPhone 11, ponele. Y hay que etiquetar a Dios y María Santísima ahí. No, porque no le voy a hacer a la gente lo que no me gusta que me hagan. Así que no participo en sorteos. Me jodo. Pero la puta madre. Se preguntarán, ¿por qué esta mujer está vestida de otra manera? Y hay otra escenografía. Los que me siguen hace tiempo saben que mi cámara, cuando está mucho tiempo encendida y yo estoy bla, 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 hablando que no paro, se calienta y se apaga. Que tengo que filmarlo en dos veces. Entonces, hoy es un día nuevo. Es el día siguiente. Continúo porque si no, estoy hablando al pedo y se me va a apagar la cámara y no termino el video. Para finalizar, otra cosa que me llama mucho la atención de Instagram, porque el video este, o sea, a ver, es un poco en broma y un poco en serio. ¿Se entendió, no? La última cosa que me llama mucho la atención de Instagram, por ejemplo, hay cuentas o de decoración o de fotografía que hacen unas fotos espectaculares. Se nota que tienen una postproducción esas fotos y un preparado. Y por ahí sí, son cuentas grandes, por ahí tienen muchos likes y tal. Pero luego, por otro lado, tienes a las cuentas como Beyoncé o Selena Gomez que se hacen unas fotos. Que son, si uno las ve en cuentas de gente normal, dice, madre mía, qué marginal, cómo se saca esa foto. Le voy a dejar algunas fotos por aquí de Selena Gomez y de Beyoncé que están sacadas. Bueno, pareciera que están sacadas así nomás, algunas sin luz, otras parece que estuviera en la terraza de su casa con las sábanas colgadas atrás. Y tienen millones de likes, millones. Eso, obviamente, que entiendo que es un fenómeno social que va más allá de Instagram, va más allá de si la foto te gusta o no. Esos likes representan que te gusta la persona, que ponga lo que ponga la persona, ponga una foto en negro o como el huevo. ¿Vieron cuando anduvo dando cuenta de eso de darle un like al huevo a ver si llegamos a no sé cuántos millones de likes? Bueno, o sea, va más allá de la foto. Pero, digo, qué loco, ¿no? O sea, esto de que hay gente que se curra la foto un montón, que trabaja un montón la foto, no sé qué. Y sí, tiene muchos likes quizás, pero luego está Beyoncé que te sube unas fotos así, pum, así nomás, desde su teléfono y no le pone ni un filtro ni nada. Y tiene millones de likes. Digo, qué paradoja. Nada, una tontería. Pero bueno, lo comento acá con ustedes. Bueno, vamos finalizando este video. Espero que les haya gustado, espero que les haya entretenido, que los haya hecho pasar un ratito ameno, que les haya sacado una sonrisa. Yo les agradezco muchísimo que hayan visto el video. Si llegaste hasta acá, te agradezco muchísimo más. Y nos vemos en el próximo video. Como siempre, les digo, si sos nuevo, te invito a que mires un par de videos más. Y si te gusta el contenido, te invito a suscribirte. Deditos arriba si te gustó el video. Por aquí abajito te dejo mi Instagram, para que me sigas por ahí también. Y si tenés mala leche, te invito a que me etiquetes en sorteos. Gracias por mirar este video, este video. Nos vemos en el próximo. Chau, 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 chau. Deditos arriba, suscríbete. Te, 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 te. Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto. Chau. Chau.